En este mismo contexto hablamos de Perú, donde el clima también hizo estragos en diversas regiones sembradas de papa. De acuerdo con la Dirección Regional Agraria de Huancabélica, 450 hectáreas de papa fueron arrasadas por un fuerte e inusual granizo que superó la media hora de duración en diversos puntos del país. Aunque no se tiene registro de las afectaciones, la granizada también afectó plantaciones de maíz y arveja. Gracias por ver el video.